Aquí vamos Jesús, una talla de Bindy Metal, Grosan 3 Aquí practicando para el torneo del sábado Me parece que es la amiga, muestra tu equipo Aquí está, puedes usarte Pero muéstralo con la cámara Este es mi deck, que es Unicorn, Metal Face con RF Esta es una mujer como se llama, Tiger Temple Y es Lightning Dragon, muéstralo a tu equipo Aquí tengo Gravity Destroyer Muéstralo con la punta de Kerbex Sí, pero muéstralo rápido todo ¿Cuál tipo hizo Serpent? Con el combo completo Si, con el combo completo Y el Rogasher Rogasher Ok, ¿cuál de tus reyes? No me lo muestres Yo voy a decir el primer combo en 3, 2, 1 y te lo sacas Ok, primer combo en 3, 2, 1 Y ahí te estoy Cuenta de tiempo Aquí giro la satire Voy a cambiar la de gira solo una derecha Ya Yo tengo la de la izquierda Ya, pero si la cambias no se puede poner en derecha Tiene que ser en la izquierda que cambiaste, ok? Ya Vamos, legrito 3, 2, 1, leite Vamos Temple Vamos Troyes Vamos Troyes Vamos a jugar hasta los 7 puntos, ok? Bien La salida vale 2 Vamos Temple Si No parece que no funciona con la punta de Troyes parece 1 a 0 Pero parece que no funciona con esta punta Si funciona Pero Es que lo de la suerte es muy espacios Cambia de bello Ok Tengo cualquiera, espérate Segundo combo En 3, 2, 1 Progache Contra Chinis Unicorn Si funciona Pero tiene que hacerlo fuerte El tema es que también este todavía así Es distinto al otro A ver mira, apretame este Mira Mira bien Solo que se va mucho a la orella Por eso perdi velocidad Pues la cucha es más Al centro Pero también el Es la formalidad Yo también al ver Y Ale ¿Cuándo es ese? Ok, ahora sigamos con el segundo combo Rogacher Rogacher Contra Hades Unicorn O Stranger 3, 2, 1, leite Salida vale 2 Va ganando a 1 a 3 Vamos Hades Unicorn Con el segundo Se juega la orella Ese 6 2 a 0 3 3 3 2 a 0 3 3 3 3 4 4 4 3 5 Vamos allá ¿Estás listo? Sí ¿Y la música? Vamos Vamos Para 5 Voy ganando 2-0 3-2-1 el Lairdry Vamos Lairdry el Drago, sacalo Vamos Serpent Se va a choque Si A él siempre se defiende de ir Que traje Cacha de los puestos después Cajita de galleta Hay trajita de vida Individual O grande ¿Me compraste el vaso? Si Si va a aguantar A ver, estamos en el espacio No, 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 no Si estás si afame No, para, te lo asciende ya eh Sale, sale, sale Sale, sale, sale Sale, sale, sale 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 Creo que es horrible Ja 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 Sale el fron del Merck Forw would Thor Ve time achieve 1-2 Si Hônjelo, escúr Rein psychologists Pollушки Cualquiera menos el últimos 3-2-1 ¿Y bien ? To get in mind ¿Que es bonito? ¡Unico! ¡Vamos! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡El otro que también lanzaba! ¡Vamos! 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 ¡Está modificado! ¡Se las ordenó! ¡Ven interl zero pues se laso aloterando aquí! ¡Vamos entre uno! ¡En las primeras barracks! ¡A los de las tracciones, ¿es el comentario qué usaste antes yeah? No, fue el truillo Cualquiera menos el último en tres, dos, uno ¡Vale! ¡Vamos, tres, uno mi equipo! Arras siete ¡Y en las fl afinadasachi! ¡Se las avagan fuerte adultovedad! ¡Si! ¡Vamos el Drago! ¡Vamos el Drago! ¡Vamos Cacher! ¡Vamos Cacher! ¡Vamos Cacher! ¡Vamos el Drago! ¡Vamos el Drago! ¡Ródale la velocidad! ¿Se resiste? ¿Qué pasa esto? ¡Pontale el Drago! ¡Ah! ¿Pero tiene WDF? ¡Si! ¡Dos a tres! ¡Ok! Cualquiera amenaza el último en 3, 2, 1 ¡Vamos con el Tempo! ¡Vale! 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 ¡Vamos con el Tempo! ¡Vamos con el Tempo! ¡Vamos con el Tempo! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Ay! ¡A tres! ¡A tres! ¡Cualquiera menos el último! ¡Vamos! ¡Tocase! ¡Con fuerza! ¡Tres, dos, un, tres! ¡Vamos, Kegis! ¡Fuñito! ¡A tres! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Kegis! ¡Vamos, Kegis! ¡Vamos! ¡Sii! ¡Bravo! ¿Funcionó? ¿Esta es a dos? ¿Funcionó? No, no, dale. Colguera, menos el último. 3, 2, 1, 10. Trae el Drago, vamos. Al mismo tiempo. 3, 2, 1, 3. ¡Vamos, el Drago! ¡Pédale fuerte! ¡Vamos, el Drago! ¡Atáctalo! ¡Resiste el Drago! ¡Borra la velocidad! ¡Vamos, el Drago! ¿Sos de poder o no? ¿Esta es el Drago? Sí, el Drago. ¿Pero modificamos? No, lo quité, mamá. ¡Vamos, el Drago! ¡Vamos, el Drago! ¿Espate? ¿Se repite? Si vuelve a hacer empate, se continúa con la otra batalla. ¡Claro! ¡Vamos, el Drago! ¡Veale! ¡Sacalo el Drago! ¡Sacalo el Drago! ¡Sacalo el Drago! ¿Está ahí? ¿Está ahí, Milleta? ¡Ahhh! ¡5, 3! ¡Sí! Ok, siguiente combo. Guarda, escóndelo. ¿Qué? Siguiente combo, menos el último. ¿Está en todo asunto allá? Dale. ¡3, 2, 1, 2! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡3, 2, 1, 2! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡2, 1, 2! ¡Vamos! 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 Y yo quedo con el llamado Sella 5 Así que me voy a repetir esta batalla Usa todos los derechos ¿Pero eso? Si El nombre Sella 5 Seguido el video ¿Ok? Antes no se grabó ¿Está listo? Hola ¿Está listo? ¿Puedes hacer un tronco? No ¿No hay tiempo? ¿No sirven más? Márcio por favor ¿No hay más? ¡No hay más! ¡No hay más de vida! Gracias. Adiós, Bladers.